Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo a tu amigo de confianza, Dr. Mark. Agradezco que te encuentres en este video el día de hoy. Si te gusta el contenido, por favor, suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hemos abordado a lo largo de distintos videos las concepciones de la naturaleza humana. Incluso te dejo en la descripción una lista de reproducción si te interesa conocer un poco más de este tema. En el día de hoy abordaremos qué concepción tiene la Biblia en torno a este tema. Toda persona en algún momento de su vida ha tenido que escuchar de la Biblia. Esta obra ha cambiado al mundo y la concepción que tenemos de diversos temas. Y es por esto fundamental, necesaria abordar la temática de hoy a través de esta obra. Comenzamos nuestro análisis con un concepto fundamental en la Biblia. La idea de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, que dice, abro comillas, Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cierro comillas. Esta declaratoria plantea la idea de que los seres humanos llevan una chispa divina, una conexión especial con lo divino, que influye en su naturaleza. Esta concepción influye en cómo se ve al ser humano, es decir, a un ser con propósito y responsabilidad en la creación. No se constituye a la humanidad como algo más que existe, sino como un conjunto de personas que tienen una misión. En muchas partes de la Biblia, vemos una dualidad en torno a la naturaleza humana. Por un lado vemos la idea de bondad y de virtud, como en el Salmo 8, del 4 al 6, que dice, abro comillas, que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Cierro comillas. Esta visión resalta la nobleza y la grandeza del ser humano. Es cierto que no llega al carácter de divinidad, pero tiene un puesto importante en la creación. Mientras que por otro lado, encontramos pasajes que hablan de la fragilidad y la tendencia al pecado, esa tendencia al mal en la humanidad. Por ejemplo, en Romanos 3.23 se señala, abro comillas, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cierro comillas. Aquí vemos una perspectiva más pesimista de la naturaleza humana, entendiendo que tenemos debilidades y errores, lo que nos convierte en pecadores. Sin embargo, el equilibrio que existe entre el bien y el mal no nace por mera casualidad y es que la Biblia aborda la cuestión de la libre voluntad y la capacidad de elección del ser humano. No significa que estamos condenados a ser de una o de otra manera. En Deuteronomio 30.19 se nos presenta un llamado a la elección, abro comillas, Os pongo hoy por testigos contra vosotros el cielo y la tierra, la vida y la muerte. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cierro comillas. Este pasaje destaca la importancia de nuestras decisiones y cómo éstas afectan nuestra naturaleza y destino. Nos muestra que, según la Biblia, los seres humanos tienen capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo que le agrega complejidad a la noción de naturaleza humana. Hemos visto, a lo largo de los distintos videos, que algunos filósofos mantienen un criterio tajante en que el ser humano no puede mejorar o que simplemente es malo o simplemente es bueno sin profundizar en una noción más allá de ese supuesto. También hemos observado a aquellos pensadores que plantean que la persona puede mejorar. No por obligación, sino por decisión. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta. Porque la Biblia también aborda otro tema fundamental que es el concepto de la redención y la transformación de la naturaleza humana. En Romanos 12.2 se nos exhorta a transformarnos, abro comillas, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cierro comillas. Esto implica que la Biblia nos plantea que a través de la fe, la búsqueda de la voluntad divina y seguir un camino de perfeccionamiento personal y espiritual, los seres humanos pueden experimentar una transformación no solamente física o mental, sino también en un plano espiritual que cambie su naturaleza y los acerque más a Dios. A lo largo de la historia, la Biblia ha influido en la literatura y la filosofía. Autores como John Milton en su obra El paraíso perdido exploraron la dualidad y la caída del hombre a través de la lente de la Biblia. También pensadores como Santo Tomás de Aquino utilizaron las enseñanzas bíblicas para fundamentar sus teorías éticas y filosóficas. Esta influencia continua de la Biblia en la literatura y la filosofía muestra cómo estas ideas sobre la naturaleza humana siguen siendo relevantes en la cultura contemporánea. En este video hemos explorado la concepción de la naturaleza humana en la Biblia de manera muy breve. Desde la creación a imagen y semejanza de Dios hasta la libre voluntad la dualidad y la posibilidad de redención la Biblia nos ofrece una perspectiva rica y compleja sobre lo que significa ser humano y estas ideas siguen siendo objeto de reflexión y debate en la actualidad. Es muy importante recordar que independientemente de las creencias personales la Biblia es una obra de gran influencia a lo largo de la historia de la humanidad. Explorar sus enseñanzas puede enriquecer nuestra comprensión del mundo de la naturaleza humana y de sus complejidades nos puede ayudar a mejorar y alcanzar nuestros propósitos de la mejor manera posible siguiendo una ética y una moral respetable que nos guíe por un sendero de bien y podamos ayudar a los demás en la justa medida que nos sea posible. gracias por haberme escuchado si te gustó el video por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura y filosofía te espero la próxima y Gracias por ver el video.